¡Hola, Uruguay! ¿Cómo están todos? Los quiero invitar a la fiesta que vamos a hacer el 18 de diciembre en el Teatro de Verano. El concierto con todos los temas de Gilda y todos los hits de mi carrera. Los espero a todos, Uruguay. Les mando un beso muy grande. Yo sigo en Rusia, pero ya estoy viajando para Montevideo. ¡Chau!